Hola, estoy con las fotos de Sofía, correspondientes a la salida 1. Bueno, vamos a mirar las fotos sin flash. Ahí estamos. A ver si las puedo pasar así, más grandes. Bien, me ponen el numerito, pero bueno, no importa. Bien, Sofía, mirá, a ver, ¿qué veo? Veo que estás muy justa, despacio acá, te sobra mucho acá, te sobra arriba, no me molesta tanto, porque de repente es la fuga de la foto, pero esto que te voy a decir no es fácil hacerlo, pero cuando hagas este tipo de fotos tenés que tratar de mantener la cámara bien a plomo. Es decir, la parte de atrás de la cámara bien alineada con la pared. Y bueno, que cubra lo que cubra el lente, vas a estar muchísimo más restringida, pero bueno, que no se caiga la pared para atrás, hay una convergencia acá, perspectiva, de líneas. Vas a ver un montón de fotos así, pero bueno, a mí me gustan... Cuando es arquitectura, cuando son líneas rectas, me gusta que las verticales sean verticales, que no sean deformaciones esféricas, viste, típicas de barril, del gran angular, que lo redondea todo, sobre todo en la periferia. La foto es lindísima, me encanta, me gusta mucho, es muy dinámica. Esta es muy, como, te podría decir, como muy espontánea, como muy natural. Quizás es una foto entre foto y foto. A ver, ¿qué veo? A ella, nada, me gusta, me gusta cómo está cortada, encuadrada, tenés espacio. Por ahí, lo que me distrae a mí en esta imagen es, como medio obsesivo de los fondos, bueno, como fotógrafo, publicitario, te imaginas que somos todos obsesivos con los detalles. La mezcla de texturas, viste, es como piedras con alambre y plantas. Y cuando veo este tipo de imágenes, que son como muy, como te dije, espontáneas, muy naturales, un retrato espontáneo, no posado, me gusta que el fondo sea homogéneo. El fondo te resalta el sujeto o distrae la mirada. Es lo que suele suceder. En esta, me gustaría menos techo. Me parece que, la verdad, todo esto sobra. Menos techo, más acercamiento. No la veo ella, veo demasiado contenido del ambiente, de la locación, y no es protagonista ella. Y tiene que ser protagonista ella, no el lugar. Entonces, por ahí el lugar te parece, que bueno, esto también pasa, te parece fantástico, pero hay que acotarlo, limitarlo, restringirlo, mostrarlo también, pero que ella resalte realmente sobre la locación. Esta me gusta. No me gusta lo que pasa atrás, pero me gusta el abordaje de la foto. ¿Por qué no me gusta lo que pasa atrás? Porque va a ganar, qué sé yo, no sé, no me termina de cerrar un lugar escenográfico. Este creo que en Buenos Aires es de los que más posibilidades ofrece, por eso hacemos el curso ahí, pero sí me gusta lo que hiciste. Sí me gusta el gran angular, corpontero, gran espacio, se llama espacio negativo, cuando hay mucho espacio alrededor de la modelo. Y me gusta, me gusta porque mostrás la escena, y si este lugar, para no le fuese mucho más atractivo, no sé, más balanceado por ahí, en la mezcla de texturas, de árboles, piedras, no sé cómo llamar esto, cascote, morido, ponele en una salina, por ejemplo, donde tenés cielo azul, blanco, y espejo de agua, esta foto, genial. Y eso es lo que tenés que recatar, que el encuadre está bueno, está muy bueno. Ya sea que la pongas al tercio, al medio, es lo mismo. No, con esta no me pasa nada. ¿Por qué te digo esto? Porque tenés el horizonte torcido, ella está en silueta, prácticamente, y la silueta es una muy buena manera de estudiar fotografía, porque, por ejemplo, esto que ves acá, funciona cuando tenés una silueta, la separación. Entonces, yo acá, como silueta, distingo perfectamente la pose de ella, perfectamente. Si este brazo estuviera metido para adentro, no, ya me empieza a quedar como una especie de masa, masa, si querés, sin separación entre miembros. Bueno, la silueta es esencial, ¿viste? La silueta, si podés hacer silueta, 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 y que las formas te queden bien, después cuando le agregas luz, bueno, tenés la ventaja de la forma, como elemento del diseño, y de la luz, desde luego. Así que esta no, esta no, pero bueno, es parte del ejercicio, ¿no? Vamos con un flash. Sí, esta me encanta. Está muy buena, está muy prolija. Quizás si podés cortar un poquito más abajo, que se vea más cuerpo, ¿viste? No tanta cabeza, porque parece como una gran cabeza sobre un cuerpo de minuto, pero no importa, igual cortaste, lo esencial es no cortar acá. Cortaste, después de la línea del hombro, el fondo simple, ¿ves? Fondo simple, voy al sujeto. Fondo complejo, voy al fondo. Y sí, la luz está muy bien, y es ese efecto. Acá, ella, me encanta toda esta parte, todo esto me encanta, me encanta, o sea, toda resaltada sobre un fondo pleno, pero quisiera ver si es una minifalda, un pantalón, una pollera larga, lo tomo más por el lado de la moda, necesito ver el corte de la prenda, un poquito más de piernas. Esta está bien cortada, este corte es válido, cortaste, digamos, entre codo y muñeca. Esta, me gusta, esta me gusta, me gusta la luz que entra atrás, tenés torcida la cámara, inclinada, tratá de ponerla a la derecha, cuando ves estas formas, viste, que son concretos, cementos, bloques, esto es arquitectura, ingeniería, esto está a plomo, definitivamente. Te lo marca también el horizonte, bueno, nada, poné la cámara bien a plomo, y vas a ver que va mejor. En esta, me gusta, que está mucho más torcida, y acá se nota que es a propósito, y sí, esta me encanta, me gusta mucho cómo salió ella, el recorte, en un cuadro adentro de un cuadro, así es como se llama esta técnica de descomposición fotográfica, un patrón que se repite, tonos que se repiten, esta B invertida, y ella abajo, perfecto, muy linda, muy linda esta foto. Derecho acá del horizonte, bien derechito, o bien torcido, pero no así, tipo error, viste. La foto es muy linda, podría ser una página o una revista, pero, fijate bien, siempre, cuando, te enfrentás con la arquitectura, que, que todo te quede bien a plomo, viste, no sé, es un tema, que yo le doy mucha importancia, porque he hecho fotos de arquitectura, y bueno, muchas fotos de arquitectura, me ha tocado hacer, y la cámara tiene que estar, súper a plomo, súper, súper a plomo, porque si no, se te distorsionan todas las líneas, que el ojo humano sabe, que son líneas que están rectas. Vamos ahora con, favoritas. Carasustada. Están los nombres. Favoritas, y bueno, puedes saber, que se yo, que está, como impactante, pero acá, fíjate como, se te acercó, la línea, el encuadre, al cuello. Ahí. Acá, es un, hombros y cabezas, head and shoulders, necesito más, el corte, para esta foto, es entre, la articulación del hombro, justo donde está el cursor, y el codo. Acá, ¿no? Por si no se ve el cursor, y el codo. Cuando vos cortas, muy finito acá, y te pones a cortar el cuello, y otra vez, no tenés la cámara plomo, y el fondo se torsió. Esta me gusta mucho, por, por la expresión que tiene, me encanta, este tipo de fotos a mí, me apasiona, o sea, es como reflexivo, me invita a recorrer el lugar, no es una mirada a cámara, está excelente esta foto, porque además tenés un montón, de patrones repetitivos, y ella aparece, solamente en uno. Y, lamentablemente tenés la cámara inclinada, y lo podés arreglar, en posproducción no pasa nada, tenés un punto de fuga, esta foto cuenta, una historia, una historia que viene, de la mirada de ella para abajo, y acá rebotamos, y nos vamos a este punto blanco, que es súper atractivo, como un imán para el ojo, y se terminó la imagen. Y, lo que, no termina de equilibrar, es que, esta horizontal, está, bueno, no horizontal justamente. Bueno, nada de eso, es una pavada, pero hace la diferencia, rotala en Photoshop, girala, usa la regla, la herramienta de regla, acá, pom, alineale, y va a ser como cambia, cambia, sustancialmente la imagen. Bueno, esta es de sella, qué sé yo, no es así. No sé, está buena la foto, desde mi punto de vista, técnicamente, mirando fondo, te sobra espacio, arriba de la cabeza, si vos bajás la cámara, esta expresión, se potencia, porque te queda la cara acá, sobre un fondo, homogéneo. esta es caótica, esta es caótica, esta es caótica, o sea, esta foto, que es un plano americano, la dirige el fondo, o sea, es un caos, es un caos, la expresión de ella es así, está buena, para mí cierra esta foto, funciona, esto es espacio negativo, gran, gran, gran espacio alrededor, y bueno, es un gran caos, y por suerte, o por virtud, no tenés árboles, no tenés otra textura, solo un fondo, y una modelo, y funciona muy bien, en esta, me parece que te sobra acá, y te falta acá, si, o sea, tenés un pilote, un pedacito de pilote, un espacio, de repente sobra todo esto que está acá, es como, que no tendría que estar, pero bueno, la foto, uy, se minimizó, no importa, vamos de vuelta, ahí, todo esto no tendría que estar, tendría que ser blanco, y tendrías que, como, trasladar la cámara horizontalmente, hacia la izquierda, desde mi punto de vista, para que la foto quede más equilibrada, la foto para mí, termina acá, y esto medio que sobra, viste, porque el color blanco, es como te digo, un color, bueno, un tono, no sé, como lo quiera llamar, muy fuerte, muy fuerte para el ojo, vamos con la salida 2, con Roma, sin flash, y, a ver, hice una pausa, porque estaba lenta la conexión, quiero ver si está grabando, si está grabando, bien, bueno, acá estamos con Roma, que es la salida 2, bueno, esta es como, qué sé yo, como muy básica, te centraste en ella, la expresión, la mirada, pero cortaste las manos, no, las manos tienen que estar, sí o sí, tienen que estar las manos, o sea, que está, con este corte, acá tenés un tema de encuadre, como muy claro, no me las permite pasar, a ver si las puedo bajar, no, bueno, acá sí, 2 de 5, sí, esta me gusta, me gusta mantener las verticales, prestar mucha atención a eso, mantener las verticales, es muy importante, no, no hay, eh, edificios torcidos, entonces, mantén siempre las verticales, cuando los fondos no sean naturales, pero me gusta mucho, que no se le ven los ojos, que la mirada es para abajo, eh, el pelo que se vuela con el viento, me parece, muy lindo, funciona, muy bien, en esta, eh, déjame ver un poquito, me parece que el corte, tendría que ser un poco más, más acá arriba, tipo un americano abierto, y, a ver, que funciona, el cuerpo apuntando a la línea de fuga, definitivamente, eh, quizás, y ya no es responsabilidad tuya, bueno, tenés la cámara levemente inclinada, ahí sí, sí, me parece que te tenés que fijar, la mirada para atrás de ella, es como muy naiva, es como, como que queda muy, muy posada, si querés, o sea, realmente no está caminando por la vía, ni, ni está mirando, no sé, pero, no importa, funciona bien, fijate los cortes, ¿sí? Siempre articulación, articulación, tobillo, no, medio, ahí, o, plano americano, acá, o, medio cuerpo, donde podés cortar, si los brazos van para abajo, podés cortar el codo, no pasa nada, después, hombros y cabeza, que sería acá, exactamente, ahí, perdón, mitad del bíceps, nunca en el cuello, y si querés primer plano, mentón, y frente, fíjate, corte, cuello, justo, voy a dejar que se apague el cartel, justo, además, hay un, un collar, no sé, un detalle, un accesorio, no se ve, está justo el corte ahí, y eso es lo que vi, el corte, entonces, está bien, sí, linda la expresión, está todo muy bien, pero cortaste en la articulación, esta está bien cortada, esta está bien, ¿qué me pasa con esta foto? me parece que sobra todo esto acá arriba, y que de repente, si sacás todo este espacio acá arriba, y lo llevas para abajo, tenés un cuerpo entero, que la muestra más a ella, se ve todo, se ve en los zapatos, y listo, otra cosa que no me cierra en la foto, es esto acá, todo lo claro, es un imán para el ojo, entonces, bueno, tengo que ir a tratar de descifrar, qué es esto, porque así funcionamos, y no sé qué es, la verdad que no tengo la menor idea, me imagino que son carteles, o algo pegado en, en la pared de enfrente, pero no me queda sintética la imagen, imagen, vos pensás que el fondo, tiene que ser, realce del sujeto, si el fondo distrae, y yo me voy de acá, y no funciona, reja fea, salida 2, no flash, vamos con flash, ahí vino, bueno, esta foto me gusta, como fotografía de moda, no sé si tiene enfoque, no sé, no sé bien si tiene enfoque, la veo como media borrosa acá, no sé si es, la postproducción, pero sí, me gusta, cuidad de las verticales, cuidad de las verticales, las horizontales, siempre, siempre, pero me gusta, ¿por qué me gusta? porque entiendo lo que es, entiendo que es un puente, hierro, remaches, zapatos, vestidos, sombrero, y listo, es clara la foto, no necesito segundas lecturas, a ver, me gusta, pero me gustaría más vertical o cuadrada, o sea, me parece que todo esto, es como, demasiado, ¿no? si cerrás un ojo, y entras con la mano derecha, hacia dentro del cuadro, y cortas como por acá, te queda una foto, súper sintética, donde seguís entendiendo, que es una escalera, que lleva, obviamente, con estos soportes de hierro, a un puente, pero, fijate, hace lo que te digo, cerra un ojo, cerra el ojo izquierdo, entra con la mano derecha, parate a mitad de pierna, y te queda una foto vertical, muy linda, mucho de esto, demasiado, bueno, acá los dos juntos funcionan muy bien, y acá me parece que el angular, funcionó bien, esta es una foto muy linda, me encanta, esta foto me encanta, me encanta, muy bueno, muchísimo más me gusta el anterior, ¿por qué? por estos cortes, ¿ves? estos cortes, estas partes de la piel, entrepierna, no, prefiero la anterior definitivamente, por más que la situación acá, sea más divertida, de más comunicación, la anterior es una imagen, mucho más potente para mí, y acá, me parece, a ver, déjame ver un segundo, con respecto a la primera, sí, sí, me parece, mucho más lograda, está muy bien la vertical, muy bien, esto se va un poco para arriba, pero bueno, es la deformación de barril, que tiene el lente, pero, no te sobra espacio acá, está bien el espacio, está justificado, y ella está perfecta, sabe todo, tiene una imagen, no sé, como una expresión, que tiene todo que ver con el lugar, la línea de fuga de la mirada, me lleva a recorrer el fondo, y sí, funciona muy bien esta foto, vamos a las favoritas, a mí me gusta más la anterior, si bien esta, está muy linda, también cuenta una historia, y me gusta, obviamente, esto que pasa acá con el sol, el flare, rebote dentro del lente, la anterior me parece, como más sintética, igual está bueno, me gusta, me gusta, me pone en contexto, me molesta un poquito esto acá, pero, pero entiendo que, si lo cortás, no funcionaría también, no, no funcionaría también, mucho más importante, que, cuál es el sujeto, la vía, el cemento, el punto de fuga, las líneas, o ella, no, es ella, y está acá, como media, no sé, este, como, que es muy importante esto, esto es central acá, el primer lugar, donde fue mi vista, es acá, y ya me quedo ahí, como un poco más pequeña, más reducida, esta me gusta, me gusta, porque no pasó nada con la piel, que suele pasar, con estos acercamientos, si, trataría que esto quede, perfectamente, horizontal, si, pero si, me gusta, me gusta la mirada, no sé, esto no sé qué es, me parece que es una cámara, me parece que es una cámara, para alguien que por ahí está delante tuyo, pero bueno, en esta funciona, funciona bien, el acercamiento, no, panorámica posta, a ver, no sé si va a cargar esto, bueno, interrumpí un segundo el video, no, la panorámica no, no sé, no carga, la dejé ahí 5 minutos, pero no, no termina de mostrármela, en esta, si inclinás la cámara, inclinala, más, y si no, dejala perfectamente horizontal, ¿por qué? porque la foto está buenísima, me gusta mucho, la mirada de ella, el cuerpo, como, no sé, me acompañás a caminar por la vía, venís, o te quedás, me funciona mucho eso, a nivel mensaje, pero lo que no funciona, es esta leve inclinación, entonces, dejar la cámara, como si estuviera en un trípode, viste, con un nivel de burbuja, perfectamente alineada, y, y la foto, en vez de, digamos, distraer la inclinación de la cámara, no, todo lo contrario, funciona impecable, es una molina imagen, esta, y, no, y esta no carga, no sé, le doy, pero, no, se queda ahí, cargando, 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 vamos, vamos a ver a tres, que fue con Roma, está bueno esto, repetimos de la, porque uno ya conoce, a esta me encanta, divina esta foto, divina, yo tengo, hasta ahora, un poco la vista cansada, pero, si tiene enfoque, si tiene enfoque acá, si vuelve a mirar, si tiene enfoque acá, la foto es genial, me encanta, muy, pero muy linda, me encanta, sin críticas, bien, cuerpo entero, por ahí la cámara más abajo, corta acá, esto sobra, no necesitamos tanto fondo, corta acá, y, y, centrate en ella, centrate en ella, porque el fondo es muy sintético, y eso está muy bueno, fondo simple, sujeto importante, fondo complejo, cuidado con el sujeto, ¿qué es esto? es fondo complejo, un árbol, otro árbol, puente, persona, cosa de colores, palos, postes, carteles, montón de información, entonces, ¿cuánto me estuve a mirarla a ella? y, prácticamente nada, mira, acá, si cerrás un ojo, y entras con las dos manos, y cortás, te voy a explicar dónde, cortás acá, y acá, y cortaría arriba también, tenés una foto, super power, muy, pero muy linda foto, muy linda foto, cortando arriba también, ahora lo estoy haciendo, la estoy mirando con un solo ojo, con el derecho, tengo las dos manos, cerradas sobre ella, y sí, evidentemente, cuando abro, me disperso con el fondo, cuando cierro, me concentro en ella, me gusta, acá tenés una composición un poco más, cuando hay letras, bueno, dice love, por ahí que, lo dice en horizontal, lo dice en vertical, que se ve un poquito más la E, pero igual está muy bien encuadrada, pero sí sacaría fondo blanco, y borrar todo esto, esto es demasiado espacio, ponerlo por acá, si querés espacio, ponerlo por acá, si querés más ajustado, ponerlo por acá, ahí es donde apunta la flecha, ok, y sí, más de ella, más de ella, saca espacio, ahora estoy cerrando un ojo, poniendo mi mano izquierda, entrando, hasta acá, y estoy bajando mi mano derecha, desde la vertical, hasta acá, y la foto, bueno, es otra, y tendré que sacarlo un poquito todavía de la izquierda, es mucho más, centrada en ella, digamos, está muy linda, es muy linda, me gusta, se entiende, es un portón, tiene una enredadera, sentada en una rampa, es otoño, invierno, me parece muy bien la expresión de ella, con, no sé, con la composición, muy linda esta foto, vamos con flash, costado para gris, no, la luz está perfecta, pero otra vez necesito sacarme todo esto de encima, es mucha superficie, mucha, más sintético, más ella, yo no, el blanco, vos pensás que es el, el color más pesado, entre comillas, en composición fotográfica, el blanco, el blanco, el fondo blanco, es muy difícil, ¿por qué? porque el ojo, básicamente lo que ve es, los colores claros, ve lo que está enfocado, lo que tiene textura, que en fotografía sería lo que está enfocado, ópticamente, por supuesto, y ve contraste cromático, entonces, acá, de esos tres elementos, bueno, tenés el foco, tenés contraste, porque es oscuro sobre blanco, pero tenés un gran fondo blanco, entonces los fondos blancos, intentamos, ¿cómo te puedo decir?, circunscribirlos, lo más apretadamente posible, al sujeto, porque si vos dejas mucho espacio blanco, y el ojo se dispersa, va el blanco, necesita ver blanco, no sé por qué motivo, tendría que levantarse Freud de la tumba, para explicarlo, pero bueno, necesitamos ver blanco, a ver si estamos grabando, por las dudas, sí, estamos grabando, bien, sigamos avanzando, como interrumpí, viste, para ver si cargaba la panorámica, sí, esta foto me encanta, me encanta, muy bien, 10 felicitados, 5 tres ya, divina, me encanta, impecable, me encanta el flash, me encanta el tono, invierno, la boina, todo, impresionante, divina foto, y otra vez, fíjate, un cuadro, que la enmarca ella, dentro de un cuadro, frame within a frame, es una técnica de composición, milenaria, milenaria no, porque no tiene mil años, en la fotografía, pero bueno, que se usa siempre, y funciona siempre, siempre, la verdad que está, divina esta foto, divina, esta también, me gusta mucho, como queda el contraluz, sobre un fondo difuso, el efecto fumé que hace, que viene de la pintura, obviamente, de hecho, la sonrisa, la Mona Lisa, viene de un ligero desenfoque, de las extremidades de la boca, y por eso, y por eso no se sabe, si sonríe o esta serie, es un truco, que va, por ahí nadie sabe, y todo el mundo mide la foto, y está hecho totalmente a propósito, el cuadro, y acá me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero corta este espacio, para que crees, todo este blanco arriba, si te acercas, podes hacer un plano americano, acá, y podes apretar, podes sacarte de este lado, dejar los codos enteros, si no los dejás enteros, los tenés que cortar justo por acá, ahí, que no, o sea, que no se acerque acá, a la articulación, cortas acá, y cortas acá, mitad, o sea, bíceps, y antebrazo, a la mitad, y queda perfecto, pero bueno, acotá, cuando es un fondo tan simple, no necesitas tanto blanco, acotá el encuadre, y si lo tenés que hacer en post, bueno, hacerlo en post, pero bueno, me gustó, y me gustó hacerte, la evolución de esta, bueno, de las tres sesiones juntas, bueno, espero que lo aprecies, si querés, me haces un comentario por whatsapp, te mando un saludo.